Música Al final acabo, ganando tu orgullo Tú miras cabullo, problemas tormentan Por eso es que huyo, todo lo mío es tuyo Ta, 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 ta Dame tres caladas que yo fluyo Cabeza loca que conoce todo lo oscuro Lo que hubo es puro, humilde como padre Nadie tiene hambre y todos se mueren de hambre A veces tus días me dan pena La nevera vacía, la tele encendía Pasa y cierra las puertas Que estuvo abierta durante días Y no apenas lo pensaste Es que aparte un ratillo venir a visitarme Pero mejor que no, quédate allí Que yo me quedo aquí Aunque eso sea lo peor Yo te enseño amor incondicional Y tú me enseñaste a quererme un poquito más 902 Madrid, sur la capital Suelto barraturas para que se escuchen Al día de mi funeral Estos tontos tienen mucho de lo que he hablado Pues que hablen yo encantado Que me tire lo bailado Menos mal que auto callado A la fuerza he cantrado La fregona está a mi lado Limpia ruina que hay por aquí Lo pongo un poquito y después a dormir Así me siento un loco más feliz Después de... O sea, dejamos en casa Estamos sacando... Nada y... Tengo de qué tal nos iba la vida Porque ahora me gusta Tres meses Sin saber qué tal nos iba la vida Cada uno, ¿sabes? Entonces eso Me la suda el panorama no compito Me jolado callado si me llevo todo el chito Ahora me quieren esas chichis como niños los zapitos Sé que lo hice mal pero no tientes que repito Se vende a cinco pero compro dos y pico Cantidades grandes fuera sus estereotipos Dicen de escribir potente dale el vuelo al hito No te pegues esa juja y niño ese sí es delito Tranquilito, tranquilito Ahora van de braos diciendo tener esquizo Yo sentadito estoy, bien sentadito Pensando en toda la mierda que me hizo rapper bonito Voy a medio gas pa' ver si recortas en un dos Comino dress y firro laura y nueva era a otros gustos Mi gota colma todito tu vaso Rehado en dos palmas en el party cabizbajo Saldremos del abismo, conocemos los atajos Venimos de abajo, currándonos sin contrato Fregando platos Para sacarme dinero pa' tu bolso, pa' mi plajo Por la madre que me trajo Manejan fardos, no migajos Migajas por todo el suelo Sé quién es colego Y a quién vacilo desde el colegio Sencillitos son privilegios Lo que nunca hemos tenido Ahora río con mi hermanito Tirándonos par de barras Fumándote ese porrito Haciendo todo lo que hablan Viviendo todo lo que latan Yo por fami y tú por fa-fa Yo por fami y tú por la fa-fa ¡A espaci parte de nuestro espacio ! ¡A espaci parte de nuestro espacio ! ¡At wood, Dionisus y milInstin!